Jeeeeeey Jeeeey Jeeeey Jaaaaayyy y aquí en Rrrrrr Riiuusplay En un auto de micrófido estamos con Solin y Casimocho Hola chicos ¡Me hice grandote, me hice grandote! Jajaja Trollino, que bien bailas, ¿no? ¡Qué chik! ¿Es el baile del pollito? ¡Vaile genial! No, no bailes, dejad bailar, ay Dios mía jajajaja Hoy hemos venido a un castillo super divertido Pero fijaros lo que tenemos alrededor, Casimocho y Trollino Que son portales hacia los diferentes compas Y en cada portal os voy a explicar más o menos lo que puede haber Para ver que podemos hacer hoy Hoy vamos a hacer un concurso, una pequeña batalla entre nosotros Y tenemos que entrar en los distintos portales Y una vez entro, elegir uno de los cristales de los NPCs ¿Qué puede suceder? Que nos toque un NPC bueno, que será un compa O nos puede tocar un NPC malo El NPC de los compas suma un punto y el NPC malo no ¿Vale? Así que hay que intentar encontrar lo bueno solo ¿Quién quiere empezar a buscar? Yo, 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 yo Venga, va, que empiece a trolino, empiece a trolino, casi mucho Yo empiezo Venga, va, sí, trolino, elige un portal de algún compa Venga, ¿cuál quieres? Elijo un portal ¿Yo? Elijo a Timba ¿A Timba? A ver, a ver Coge un cristal de dentro a ver que no te sale A ver, a ver, a ver, que le toca, que le toca Solo uno No, uno solo Y ponlo A ver que le toca Seguro que no sale porque estará durmiendo ¡Ah, no! ¡Cuidado! ¡Es un pachacho! ¡Es un pachacho! ¡Es un pachacho! ¡Qué asco! ¡Ayuda! 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 ¡Qué buena suerte que tiene su parte! ¡Dale! ¡Mátalo! 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 ¡Pégale! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡El Trollino tiene super fuerza! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está rompiendo esta... ¡Oh Dios! ¡Yo tengo un hacha! ¡Ay, vale, vale, vale! ¡Oye! ¿Por qué me ha llovió un hacha? No sé, cayó del cielo me parece Me ha caído un hacha ¡Eh! ¡Pero si no es tan creativo! ¡No! ¡Si lo está! ¡Qué tramposo! ¡Míralo! ¡Se está cambiando ahora! ¡Se ha cambiado a su... Bueno, venga, va Me toca a mí elegir Casimocho, ¿vale? ¿Puedo elegir yo? Vale ¡Timba! Ah, pues elijo a Timba, que ya sé que es cristal de dentro ¡No, no, no! ¡Timba ya está! ¡No puede ser! ¡Vale! Bueno, voy a elegir a Mike Entonces A ver, va ¡Eh! A ver Sí, Mike Sí, porque es el más fuerte, el más potente Ya verás tú, va a empezar a pegar Espera, espera, no, guarda esa espada Elijo a Mike, vale La espada es para matar al NPC, ¿eh? No, pero si el Mike no lo mate No hagas trampa, ¿eh? A ver Bueno, no prometo nada Venga, 3, 2, 1 y... ¡Sí! ¡El Mike! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estaba ya! ¡Estaba ya! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Es muy falso! ¡Eh! ¿Qué haces? Mira como tiene la oreja La oreja ¡Qué es falso! ¿Qué? ¿Qué haceís? Es un Mike impostor, ¡mirad la oreja! ¡Qué, qué es Mike! ¡Hola, Mike! Ahí te quedas con el cachacho ¡No! 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 ¡Mike! ¡Pégale! ¡Mike! ¡Mike! ¡Pégale! ¡Mike! ¡Dale! ¡Mike! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toma! ¡Holo! ¡Holo! ¡El perro! ¡Holo! Venga va Casimocho, te toca elegir a ti A ver, a ver... Bueno, lo tengo a Raptor, lo tengo... Bueno, voy a elegir a Ryu ¿A mí? Sí, te voy a elegir a vos mismo, ¿eh? Yo me voy apartando, porque va a tener mala suerte, va a elegir el malo A ver, a ver, a ver Uno... ¡Dules! ¡Dules y tres! ¡No! ¡Yee! ¡Eso es el malo, es el malo! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡No la puedo pegar! ¡Fuera! Se dieron cuenta que hasta ahora Trolli no eligió en Malena, nada más. Un momento, un momento Este no soy yo Ese es falso también Son como de un universo paralelo, ¿viste? Son menos parecidos ¿Pero qué es? ¡El universo paralelo feo! ¡Eh! ¡Que lo está hundiendo! ¡Que lo hunde, que lo hunde! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Uy! ¡Que llueve! ¡Que llueve! ¡Mira! ¡Eres tan feo que llueve! ¡No! ¡Eh! ¡Pero sácalo! ¡Sácalo! ¡Ryu! ¡Vamos! ¡Dejad ahí! ¡Que están pollando! ¡Jajajaja! ¡Venga! ¡Te vuelve a tocar a ti Trolli no elegir! ¡Venga! ¡Elige un portal! ¡Me toca a mí! ¡Pues elijo! ¡El que tu corazón diga! ¡Aquí! ¡A raptor! ¡A raptor! ¡A ver! ¡Uh! ¡No, no! ¡Ah, vale! ¡Es que no sabía que era raptor! ¡Pero si se parece! ¡Este se parece montón! ¡No se parece! ¡Es igual! ¡Es que no lo conocía! ¡No sabía quién era! ¡Jajajaja! ¡A este! ¡¿A cuál?! ¡Ese es Ryu! ¡Ese es Ryu! ¡Ya lo elegí a tu Casimocho! ¿No lo puedo elegir otra vez? ¡No! 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 ¡No se puede! ¡Hombre! ¡Si lo quieres elegir sólo queda el malo! ¡Este es tú! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡De verdad! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo soy! ¡Venga! ¡Va! ¡Entra! ¡Entra! ¡Va! ¡Entra! Vale, pues elijo otra vez el de la derecha Por favor, que salga un dios ¡No! ¡Es Thanos! ¡Es Thanos! ¡Dale, Mike! ¡Dale, Mike! ¡Te voy a matar con la mano! ¡Dale, Mike! ¡¿Cómo?! No me ha hecho falta ni viajar en el tiempo ¡No puede ser! ¡Sabe todo malo! ¡No! ¡No llores, Trollino! ¡No llores! ¡Ay, Roberto! ¡Venga, vale! ¡Me toca elegir a mí! ¿Qué os parece? ¡Voy a elegir a Flex! ¡No, pero no elijas a Flex! ¿Por qué lo eliges? ¿Por qué sí? ¿Por qué quiero elegir a Flex? Quiero tener a los dos perros Ojalá salga el malo Ojalá salga el bueno Elijo... El malo, el malo La derecha como Trollino, ¿vale? A ver, a ver, a ver La falta derecha Venga, 3, 2, 1 ¡No! ¡No! ¡Es Freddy Krueger! ¡Es Freddy Krueger! ¡En la derecha siempre está el malo! ¡Es Freddy Krueger! ¡Dale! ¡En la derecha está el malo! ¡No! Si querés que la derecha está el malo, elige la izquierda ahora Hombre, eso lo tengo claro que voy a elegir Venga, dale, casi mucho Bueno, me quedan dos nada más Me quedo acá A Invictor, o si no, al Mayo O Raptor Ah, o Raptor, es verdad Está ahí en el fondo Voy a elegir a Mayo ¿Mayo? Nooo, yo quería a Mayo Bueno, está bien, te lo dejo, está bien Venga Me voy con Raptor Venga, Raptor ¿Raptor puedo elegirlo? Sí, sí, Raptor sí Ah, ok A ver Derecha o izquierda Igual sale un conejo malo Coge la derecha, coge la derecha A ver Derecha, eh 1 2 3 ¡No! ¡Cuidado, no! ¡Eh, un conejo malo! ¡Eh, un conejo malo! ¡Un zorro! ¡Está lejos! ¡Five, sigue! ¡Five, sigue! ¡Five, sigue! ¡Five, sigue! Rolino, ahora te tengo que elegir a ti Elige la izquierda, venga ¡Yo, yo, yo! ¡El Mayo, el Mayo! Venga, vamos A ver Casi mucho como... Voy a elegir el de la izquierda, por supuesto Esta vez Como el malo esté de la izquierda, me río Venga, 3 Que no, que los malos están en la derecha ¡Uno! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto es mentira! ¡Me estáis trolleando! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! 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 ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte tiene que ser trolleito! ¡No llores! ¡Trolino otra vez! ¡Tas todo el rato lloras! ¡No, trolle! ¡No! Quería ver al mayor que es muy guapo ¿Lo quieres ver? Luego lo coges, venga Eh... No, mejor no lo cojo Vale, luego lo agarras solito ¡Ah, vale! ¡Venga, vale! ¡Me toca elegir a mí de nuevo! Y solo queda... Solo queda... Invictor Y... Invictor O sea, ¿me queda a mí elegir el último? Sí Sí, te toca, te toca Invictor Voy a coger la izquierda A ver, a ver Y a ver qué es lo que sale ¿Puedo ganar o puedo perder, eh? Bueno, puedo empatar con casi 8 Bueno, yo tengo 1 y vos tenés 1 Vale, casi Si hay 1 y 1 nada más ¡Estamos empatados! ¡Estamos empatados! ¡Estamos empatados! ¡Por eso estamos empatados! Empate a 1 Y puedo desempatar yo ahora Venga, 3 Ajá 2 1 ¡Noooo! 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 ¡Un teletubi! ¡Es barcísimo! ¡Teletubi! ¡No es un teletubi eso! Es un elenditubis Es un elenditubis Es un elenditubi de esos feos ¡Madre mía! Acá hay un raro... Escúchame, pajarito, eh? ¡Aguachirri! ¡Aguachirri! ¡Ya! ¡Aguachirri! ¡Dale! ¡Toma! ¡Hola! ¡Eh! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Eh! ¡Que me están pegando los NPCs! ¡Que viene Mike a por mí! ¡Que viene Mike a por mí! ¡No! ¡No Mike! ¡No! 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 ¡ Nooo! ¡Te pega trotter a Reedo! ¡No! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aguachirri! ¡ quítalo! ¡Cuidado! ¡Trolino! ¡No! Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, dejad un pedazo de like Decid en los comentarios quién creéis que ha ganado Si casi mocho yo, cuál de los dos ha cogido Mejores NPCs, obviamente él Porque tiene a Ripley, pero bueno, no pasa nada Y nos vemos en el siguiente vídeo, chao Chao Adiós Adiós